El gobierno es el que tiene que apoyar el desarrollo de tecnología para el sector minero. Las minas con el tiempo se van agotando, van teniendo menores leyes, su costo aumenta. Y si no se desarrolla la tecnología desde ahora, para ese futuro, que puede llegar en 10, 15, 20 o 30 años, nuestra minería se puede acabar antes de tiempo. Y creo que sí el gobierno puede, en algún momento Ingemet tuvo un rol muy importante en desarrollar tecnología, pero ahora tenemos muchas universidades con carreras mineras. Ingemet quizá debería retomar ese rol protagónico o liderazgo para desarrollar tecnología para la minería. Como lo dijo Hernán, los proveedores traemos tecnología para las empresas mineras, pero tenemos que ir pensando en el largo plazo y esa es creo una gran oportunidad que tiene el gobierno acá en el Perú.